La experiencia ingresando aquí en la USMA, pues una de las principales razones por la que decidí esta universidad es que es una universidad católica y para mí la fe católica es una de las cosas más importantes de mi vida, si no la más importante y espero que el hecho de que la universidad sea católica me ayuda a potenciar esa fe que tengo y mi mensaje para los estudiantes de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del país, de cualquier nivel es que siempre den su mejor esfuerzo en esta formación como profesionales, pero que no se desanimen y que no dejen de reconocer su valor propio, su valor como persona a pesar de cualquier cantidad de fallos o de cualquier problema que se les cruce y que esa formación profesional la acompañen también con una formación humana para que en un futuro no solo sean profesionales, sino que sean verdaderamente humanos que contagien y que cambien a la sociedad y al mundo entero. Gracias por ver el video.